Venir acá a la ciudad de Burrullaco, a pesar de los problemas económicos, las gestiones no se detienen. Seguimos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ver una perforación de un pozo para beneficiar a familias del puesto de Hunco que limita Garmendia con la ciudad de Burrullaco. Venir a la ciudad de Burrullaco y ver este equipo, este camión, esta retroexcavadora. Con recursos municipales, con colaboración de gobierno de la provincia, tenemos esta maquinaria. Y gracias acá al vicegobernador que nos donó esta autobomba que es para la gente de Defensa Civil de acá del municipio, que hoy gracias a Dios está acompañando el director, nuestro director de Defensa Civil, así que muy contentos, muy felices. Y hoy venimos con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Jaldo. Y lo que vemos acá en Burrullaco es que cada pesito que tiene Burrullaco lo invierte en equipamiento, lo invierte en obras que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Esto es una muestra de que el país está empezando a levantarse. Y por eso hoy que el municipio ha podido hoy, con un gran esfuerzo, tanto con recursos propios y con recursos de la provincia, hacer efectivo la compra de estos vehículos. Y también agradecerle a Osvaldo la donación de la autobomba, que va a ser muy importante. Con presupuesto de la legislatura, de ir equipando y reforzando todos los equipos que tienen los bomberos voluntarios en la provincia. Y también el intendente, con recursos propios, han comprado una camioneta de apoyo. Con la ayuda del gobernador Juan Manzur, con la ayuda del Poder Legislativo, vamos equipando cada uno de los lugares del interior. La verdad que felicitaciones al intendente Jorgito Leal. Agradecerle al legislador Jorge Leal, a compañera y amiga ex-legisladora Aida, Aida Leal. A los señores concejales que vienen acompañando la gestión del intendente y fundamentalmente a los vecinos. A los vecinos que la verdad que siempre nos dieron ese voto de confianza en todo lo que tiene que ver lo institucional. Y hoy más que nunca, con hechos concretos, en este municipio lo estamos devolviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!